Todo esto que vos llamás realidad no existe Y sin embargo vos, como mucha gente, se empeña en repetir las palabras Que han dicho los grandes maestros como si fueran una verdad que va a permanecer O como si fuera una verdad dentro de todo este holograma que es la realidad Las palabras que dijeron los maestros también son parte de ese holograma Son apenas el dedo apuntando a la luna No es la luna, es el dedo que apunta a la luna Sin embargo las personas se aferran Se aferran y repiten Y es inevitable Porque justamente el proceso que ocurre en la mente es ese Es la repetición, el procesamiento y la repetición de la información De la cual la mente hizo input Hizo input Entró información, entraron programaciones, libros, cursos Cosas que te dijeron, cosas que viste, tu educación Las ideas religiosas que metieron en tu cabeza Tu supuesta historia de vida Todo ese input genera un resultado Y sin embargo vos crees que cuando repetís las palabras de los grandes maestros Y decís el cuarto estado de la mente Vos estuviste en el cuarto estado de la mente Sabes lo que es No, no, es que lo dice un gran maestro Y vos como lo sabes No, porque lo dice un gran maestro Y eso es real Y todo lo que dijeron los grandes maestros Son parte de este holograma Porque la información sobre lo que de verdad es Sobre la no dualidad Por ponerle un nombre O Dios, o vida Como vos quieras decirle Las palabras que utilizamos Son palabras que pertenecen a un lenguaje dual Tenemos una forma de pensar y de procesar dual las cosas Entonces transmitimos las cosas Queremos a veces darle un enfoque no dual Pero en realidad Todo lo que nosotros hacemos Lo hacemos dentro de la fantasía esta Que llamamos dualidad Dentro de la ilusión Incluso cuando hablamos del cuarto estado de la mente Las personas repiten Cuarto estado de la mente ¿Y de dónde lo sacaron? No, es que lo dijo un gran maestro Y vos estuviste O experimentaste Eso o esto O cualquier otra cosa que se diga No, no, pero lo dicen Claro, es que de manera automática repetís Y yo No es que lo que esté diciendo Lo digo porque elijo decirlo Simplemente es lo que es Que es lo que yo intento explicar Es lo que intento explicar Mucha gente entiende De manera ¿Cómo decirlo? Cognitiva, ¿no? Todo es ilusionado De lo que ves es real Pero sin embargo dicen Sí, pero esto es real Pero el yo es real Pero las palabras de los grandes maestros Que nos dijeron esto, esto y esto Son reales Y es todo parte de la misma ilusión Donde creemos que Somos seres que necesitamos En esta experiencia humana Encontrar a alguien que Ocupa el rol de maestro Y por supuesto También vamos a A incorporar O El aprendizaje de maestros Oscuros Que nos van a hacer Dar vueltas en círculo Nos van a ayudar a perder Etcétera, etcétera ¿No? Y creemos que necesitamos Todo ese cuento No, es simplemente Parte de lo que es Por eso la gente Habla por repetición Porque ha hecho input Porque ni siquiera Lo ha vivido En todo caso Porque Vos experimentaste Ese cuarto estado De la mente Y entonces No, pero es que Lo dice tal maestro Y así es todo ¿No? Buda dice tal cosa Ramana decía tal otra Robert Adams Decía esto Decía lo otro Y vos lo experimentaste Todo eso No Lo repetís Lo repetís Repetís todo Toda esa información Toda esa decodificación De lo que es En un lenguaje dual Viene toda esa decodificación Por más esfuerzo Que hagamos Por separarnos De lo dual Es simplemente La forma de expresar Que tenemos Es un lenguaje dual Tenemos formas De pensar Duales O no O no Cuando observo Los pensamientos No hay dualidad Está bien Cuando observas Los pensamientos Vos no vas a poder Hablar de esta experiencia Cuando empieces A hablar de esta experiencia Te vas a dar cuenta Que vas a tener que utilizar Un lenguaje dual Quizá Como en los koan Del zen Es el lenguaje dual Se acerca A lo no dual A lo infinito A lo profundo Puede ser Puede ser Un koan No tiene Significado Y rompe Nuestra estructura De pensamiento Lógica Dual Que divide Rotula Entonces Usted no puede hacer Otra cosa Más que repetir Lo que dicen Su maestro Y yo no puedo Hacer otra cosa Que decir Todo esto Y yo no tengo elección Y usted tampoco Tiene elección O sí O usted puede elegir O usted habla De cuarto estado De la mente O de la conciencia Porque lo experimentó O porque Repite lo que leyó Repite lo que escuchó Y estamos siempre Como el burro Atrás de la zanahoria Buscando un supuesto estado Un supuesto Logro Un supuesto Nirvana Una supuesta iluminación Y simplemente Jugamos el mismo juego De correr En busca de un algo Pero este algo Es genuino Porque resulta que Sobre este algo Habló uno de los maestros No duales Más importante Bla, bla, bla Entonces yo quiero Ese logro Bueno Vos querés ese logro Entonces primero Date cuenta Que todo es ilusión Incluso el logro ese Incluso el transitar Un supuesto proceso Para lograrlo La diferencia Con mucha gente Que mucha gente Repite lo que escuchó Repite lo que leyó En cambio Vaya a saber De dónde estoy repitiendo De dónde hice el input yo Que es un poco Distinto Lo que expreso yo No hay ni mejor Ni peor Simplemente es distinto Así como Como Dios Toma todas las formas Hay probablemente Infinitas formas Desde la mente Dual De explicar Todo esto Se me ocurre Decir esto ¿Para qué sirve? Para nada Para nada Pero todo lo que ves Es ilusión Incluso Los discursos De los maestros De los cuales Vos te aferrás tanto Los cuales Necesitas tanto Para sentir Que estás En el camino Correcto Que estás cerca De la verdad Y la verdad Va a estar presente Un día En tu vida En el futuro Seguramente Porque siempre es lo mismo En el futuro En el futuro Va a estar la verdad Si haces esto Si haces lo otro Está todo bien Que cada uno Que cada uno Sea lo que tiene Que ser Nada más No hay más nada Para decir En este video No hay más nada